a dos señores hoy hablando de un proyecto que siempre en influencia de los jóvenes familia aquí está con nosotros le dicen moreno barbita el promotor un promotor la hora que está rompiendo ahora mismo la música urbana franco macorizana que nos trae moreno barbita que lo que que lo que buenas tardes gracias por la invitación buenas tardes mi hermano diga que usted hermano mío era más y caballero para que no lo sepan esto y yo somos familia para que no lo sepa ya más corriente bueno la llegada aquí porque tengo un proyecto que se lo regalo al pueblo a mi pueblo san francisco macorís y no solamente a mi pueblo sino a mi país entero y espero y le guste a todo lo que no está lo que lo que nos están viendo ahora eso viene de la mano de faraón que tiene un servidor cash on the music y ariel firme como el cash cash on the music si eso es eso se basa lo que todo lo que sucedió moreno el curso me que te interrumpa que te motivó a un tanto muchachos que son artistas porque tiene ya un legado en eso de la música tú sabes que cuando a mí se me prende la bolita y yo dama tengo que hacer una llamada y gracias a dios el respeto y siempre se lo estoy diciendo y siempre lo digo a todo el movimiento urbano gracias por el respeto que me tienen y por la confianza que me tienen porque cuando yo hago un proyecto es porque el proyecto va no se queda media ok el concepto del tema y lo porque participan al concepto de que trata no se trata como moviste reitero lo que lo que sucedió empezando el año 2021 se acuerda la muerte de en si yo que yo lo tenga en la gloria ese fue el primer accidente que nosotros tuvimos basado a eso pasaron los meses pasaron los días vio que la conversación vi que la cosa se estaba como empeorando y vi como que nadie como que hacía nada por eso o sea de mandar un mensaje a la a la comunidad y llamé al productor mío que es ahora un intento y me le dije lo que tengo esta inquietud vamos a ver que lo que son mis 6 de que te trata yo le expliqué entonces me dice guau manito y automáticamente yo busqué aquí al mejor al corista que tenemos nosotros los más corizanos el dinámico dinámico la nota callejera vamos a vamos a escuchar desde el principio vamos a ver el audiovisual e cada día más un inocente se muere por bala perdida menor y alma oa hasta los dientes será mejor que corra por tu vida donde quieres son apache aquí el bloque está caliente siguen el mago hasta los dientes si te descuida te dan en la frente cuídate 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 que de verdad aquí no se juega cuídate 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 que de verdad aquí no la calle está a fogón caliente picante picante cualquiera se crema hombre que tú porque se le enganchó en el frente rabo chivo se parece a somalia tierra de nadie cuánta sangre derramada de gente inocente cada día que pasa un nuevo tiroteo tu familia te espera en tu casa y tu rula y en el teteo acaso no entiende este meneo tú estás chile incompartiendo pero el que está al lado tiene problemas feos de tu vida preciada no vale un peso que arrancan de tu familia y nadie cae preso señores señores guau hasta edad de moreno barbita y todo el equipo muy duro basta ya al caedal y dinámico la nota callejera al caedal es un invitado que ya yo le diré yo personalmente que me dicen a mí el papá de los nuevos urbanos le di la residencia de franco de macorris de aquí al caer al psiquiatra nosotros aquí el otro día primicia aquí primero aquí claro que se lamentamos la pérdida de esos jóvenes por el cual se motivaron estos muchachos hicieron este tema pero me dio que no pase más nada porque no queremos hacer temas y cuando hacemos música de para todo público y en checha y en cosas a mí me gustaría decir algo antes que ya sea ya me despida simplemente quiero decir por favor después que vean este 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 mensaje que yo y faraón y el equipo de trabajo que tenemos hicimos para el pueblo mi pueblo que es san francisco macorris no solamente para el pueblo sino para el país por favor señores preocúpense por su vida su familia el teteo llega a cada hora que ustedes quieran y tengan mucho cuidado con lo que ustedes se sientan al lado porque ustedes pueden janguear y janguear porque usted no sabe como dice membresía el problema que tiene en este flow y yo jangueando con él simplemente por favor cuídense a vacúnense que ya yo tengo la 2 me falta la 3 vacúnense ahí está gracias hermano barbita señor